La pica en el buen sentido en el deporte. Sí, la conozco en la mayoría, con un punto y también en contra en torneos anteriores. La verdad que la buena onda está siempre. Y bueno, disfruto mucho el partido y disfruto mucho jugar con la calidad que tiene que hacer. Bueno, la última vez con Córdoba tiene la posibilidad de revertir la imagen. Sí, con Córdoba vamos a proporcionar una buena semana, queremos uno con un triunfo. A todos nos gusta jugar y ganar y bueno, ese es el objetivo de terminar en Argentina con el que va a servir. ¿Y cómo estás vos a nivel personal? La persona es bien, pero bueno, ahora tengo descanso por lo de la franquicia. No voy a estar en el último partido, pero bueno, contento de haber podido jugar un minuto. Me gusta ganar, no se lo dio. Pero bueno, después de un año largo, jugar cuatro partidos de buen nivel. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Tostón no salió una hoy, ¿no? Por ahí no es que... En el segundo tiempo sobre todo, que ya parecía que ninguno tenía ganas de jugarlo. O sea, yo creo que ellos lo anularon en todo sentido. Son un equipo muy bueno con las propuestas, se los veían muy convencidos. Es difícil volver a lograr en caliente. Me gustaría verlo el partido después por video y analizarlo. Pero nada, no me queda nada más que felicitar a un gran equipo. Dos jugadas claras, Tucumán atacando dentro de las 5 de las 10. Pierde la pelota, trae en contra. ¿Eso los golpea mucho anímicamente? Sí, fue una constante todo el torneo. Siempre nos pasó eso en los otros partidos. Estar a punto de definir y tener un punto de en contra. Creo que, bueno, nos faltó eso. Saber más... Tener más paciencia. Saber definir. Consolidarnos como equipo, creo que era una frase justa. ¿Duele en lo personal que el último partido tuyo haya sido así? Sí, la verdad es que duele mucho porque a todos nos gusta ganar. Y perder allí por un resultado tan agultado, la verdad es que no es lindo. Pero bueno, como siempre digo, los resultados son anecdóticos. Y las oportunidades y la revancha vienen siempre. Bueno, ¿ahora te vas a descansar hasta cuándo? Hasta el 7 de diciembre que arranco la pretemporada. ¿La pretemporada ya, el 7 de diciembre? Sí, individual. El 4 nos juntamos todos. Bueno, suerte de todos.